Se llaman a morir en el pasado día de hoy. Abuelo, ¿y qué día hacen la competencia mientras hay en la cabeza? Pues yo os voy a mandar un enlace para que podáis subir las fotos que queráis. Ya vamos a empezar de seis ocho, ¿qué? ¿Qué? Ahí, muy bien. Hola. Pues tendremos que aprovechar el día. No queda ni se desparte ni... Simplemente, como hay sinceridad... Si quiere llevar ropa cega, también la mete ahí y no se parta, pues... Por ahí va adelante. ¿Le ha hablado del Caminito del Rey? No. O el 12 o el 19 de febrero. No hay que elegir las partes a la pared. ¿Qué da gusto? La atmósfera que se respira aquí. ¿Qué es lo que va en general? Bueno, es lo que va en general. Bueno, sí, es verdad, ¿eh? Un poco... Si, ¿ya había guardado el círculo? No tiene... Tiene 20 gramos. No, pero aquí estaremos ya... Hoy te vas a estar de grabar, Miguel. Más de mil metros y estaremos por aquí, ¿no? Pues esta tarde a bañarnos en la playa. Pues ayer me bañé yo. Estaba fabulosa. Manoli no quiso bañarse, ¿eh? ¡Oh, panda que estaba el agua! Ya te habrá dicho Rosario. Y Paco ha venido, ¿eh? Ya estamos aquí, ya estamos aquí. Bueno, ha ido, ha ido. ¿Lleva frío? Claro, porque... Están malas... Están malas. Están malas y veinte o seis meses. Claro. Así que llegamos. Sí, la cosa. Venga, le vamos. Luego dicen que sale movía. Venga, jefe. Hola. No hacen más que moverme. Buenas noches. Buenas. Buenos días. ¿Qué tal? Claro. Y aparte de eso... Lleva un corcho aquí en el puño. Es que con los otros me salen callos en las manos. ¿Eh? 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 ¿Por ahí, no? 82, 84, ¿no? De 84, ¿no? De 84, de 89. Sí. ¿Maria? ¿Desa promoción? Ah, ¿tú ya cogiste el pan de estudio...? Las boquillas de bebé que eran de mi madre... No lo sé, yo tengo la de tu hermano. ¿Cómo la de mi hermana? La que me dio tu madre, ¿eh? Pues esa es la que te estoy diciendo. La que... La de mi hermana. La de mi hermana. Vale. Yo cuando me tomo, ya hace pan, se me cuelen las pupilas. Ya ves, te quedas también. Pepe, ¿te ha preguntado por el caminito? Sí. Ya estoy apuntado. Buenas. 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 Eh, bueno... ¿Llevas bote para si vemos una cabra o algo? No. Ah, para cabra no llevar ¿no? Bueno. Baja, mira, para venir. Hay gente que coge... Ahí se ve salirlo por botones. Sí, yo justo porque vayas. No, en el lugar está donde nos hemos parado nosotros. Ahí hay también. En el mismo nacimiento, ¿sabes? A ver. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Cuidado con las piedras. ¿Sabes de quién eres el pantaco, Laura? Pues no me acuerdo, lo conozco, pero... Lo cantaba Miguel mucho. ¿Miguel? ¿Perdón? Miguel no te va a parar. ¿Qué tal? 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 Mira para esas castañas allá, ¿no? ¿Eh? No vea reacción. Si viste, ven las castañas. Allá había una castañera allí en... ...en Granada, en la Gran Vía. Y estaba Latiago, las castañas no había ni Dios. Y los italianos enfrente, una cola de gente comiendo helado. Digo, ¿a quién se le ocurre? Ya diría la mujer, ya vendré, ya vendré. Ya vendré, ya vendré. Ya vendré, ya vendré. Ya no salen las vidas. Ya no salimos ahora. 17 menos más que... Ya, bueno, pero es que pensaba que era el 18. Los dos. Pero va un día una y otro otra. Es el 17. Es el 17 la vuestra, ¿no? Sí. ¿El 17 la vuestra? Sí. ¿El sábado? Sábado. ¡Ay, la madre! ¡Ah! ¡Ah! Aquí nos vamos empezando un poquito para allá. Esta es la única cuesta que va a subir. Y eso yo disfrutaba. Se le compró mi cara en la aguja a mi hijo. Se le compró mi cara en la aguja a mi hijo conmigo. ¡Venga! 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 Cuando ve la cámara! ¡Viene más gente detrás! ¡Con mi cámara! ¡Venga! ¡Venga! Ya está. No hay que esperar que viene más gente. ¡Pedro, que va a hacer un tapón ahí! Espérate que suba. Ha mirado desde aquí. Y Miquel, ¿sube? Sí. No te he visto. ¿En la Corcíjada o en... No, donde están parados, allí en la Corcíjada. Es que se han ido... Sí, pero ya hemos... Se ha parado la gente a esperarnos. Aquí va a venir ahora ya también. Aquí... No... No nos reúntamos. 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 Es muy bien esta baixa muy capetada. Yo pues la... Yo voy a decir... Yo voy a decir por el Facebook. Te la comparte ya. Yo no lo he visto. Yo no tengo fe bueno. Muy elegante, muy elegante. Se dice de rasgo la señora. ¿No es en la sombra? ¿Por aquí lo hicieron y sal? ¿Que me he puesto delante? En aquel lado de la chaca la sombra. Venga ya, quitaros ya. Venga, quitaros ya. Quitaros ya. Quitaros ya. Mira para acá. Que ahora sí sale. Venga. ¿Puede ser ahora? Sí. Esta es la guapura, piedra, piedra, piedra. Me gusta tan guapa. Te doy pero no sale. La guapa. Yo tengo que ir. Si esto no se paga. ¡Que esta! ¡Ay! Te doy! Y luego le dicen más de uno. ¡Y a ver! Vamos a ver. Venga. No es el país más. ¡Venga, vale! Venga, veamos! De otro lado. ¿Has visto como no era tanto? Espera que me tapa rica No quita Es buenísimo y el sabor ¿Sabes lo que pasa? Que da miedo La primera vez, a mí me dio miedo, por supuesto Ya estamos aquí ¿Quién ha pasado a mirar? Está yendo el agua, ya está aquí Porque al perro lo arrastró, está ahí Ahora ya vio que el perro no sacaba la cabeza Pues ahí se metió Ya está ahí el autobús Mira, vamos a salir los más guapos Ya está ahí el autobús Los de la cola Alguna vez tenemos que salir los últimos Fin del trayecto, ¿no? Ya hemos terminado Muy bien Ahí está Rufino, ¿no? ¿De aquí? ¿Gracias a la llama? ¿Se va a salir? ¿Se va a salir? ¿Puede? Gracias.